El Ministerio de Defensas dio a conocer este lunes a las fuerzas militares y de policías que ya se encuentran listos para contrarrestar y prevenir acciones contra el ELN en los próximos días. Ante las amenazas que en los últimos días ha anunciado el grupo terrorista del ELN contra el país durante febrero, el Gobierno Nacional informa a los colombianos que las fuerzas militares y la policía en todo el territorio nacional están listos a prevenir y contrarrestar cualquier acción que estos terroristas pretendan adelantar. Asimismo fue manifestado que todas las unidades militares del país se encuentran en alerta en cuanto a lo que tiene que ver con algún requerimiento de protección y seguridad de la ciudadanía. Todas las unidades militares del país están en máximo grado de alerta para atender cualquier requerimiento de protección de la ciudadanía. Las fuerzas militares y la Policía Nacional van a responder con la firmeza adecuada y legítima y con todo rigor ante las amenazas de estos terroristas. Las fuerzas militares y la Policía Nacional van a responder con la firmeza adecuada con el objetivo de no dejar amedrantarse por terroristas y criminales en busca del temor a la ciudadanía.